Bueno, yo soy profesora titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y también soy miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias. Mira, desde la Academia de Ciencias estamos preocupados de muchos problemas que existen con la salud pública. Por ejemplo, te digo que cuando fue la pandemia por el COVID, la Academia tenía también una comisión para ello, en la cual yo también participé, incluso nos reunimos con el Ministro de Salud, de modo de que también la Academia ha tenido especial cuidado en tratar de difundir el problema de la resistencia a antibióticos de bacterias que son patógenas. Y se han dado varias charlas ya de divulgación al respecto. Ahora, el problema, realmente la resistencia a antibióticos es un problema muy serio que de repente no se le toma el peso, digamos, de cuál es la situación actual, que ya en este momento es bastante grave. Todos ustedes ya conocen o han escuchado de que la Organización Mundial de la Salud hace unos pronósticos, digamos, de aquí a algunos años más, de una enorme cantidad de personas que van a morir producto de esta resistencia a antibióticos y van a morir por infecciones que no pueden ser tratadas por sus bacterias patógenas. Pero la verdad que la situación parece ser un poquito más grave, incluso de lo que se piensa, porque este año salió publicado en Lancet, un trabajo en que hacía un análisis global de las muertes producidas por bacterias resistentes a antibióticos y hay 1.270.000 o un poquito más de personas que fallecieron en ese año producto atribuido a infección, digamos, por bacterias resistentes a antibióticos. Pero si uno expande ese número, perdón, expande ese concepto, digamos, a personas que fallecieron por problemas asociados a infecciones con bacterias resistentes a antibióticos, ese número aumenta dramáticamente casi a 5 millones, 4 millones 900 y tantos mil personas. De modo de que sí estamos frente a un problema gravísimo. Y el desarrollo, por otro lado, de los antibióticos ha quedado en manos, no necesariamente los estados ni coordinados entre todos los estados del mundo. El desarrollo de un antibiótico es tremendamente oneroso, porque puede significar hasta más de un billón de dólares desarrollar desde que comienza la investigación hasta que termina, puede ser más de un billón de dólares, o sea mil millones de dólares. y más o menos en tiempo, entre 10 y 15 años. Entonces no es algo, digamos, que uno pueda improvisar, es decir, tiene que haber una política de Estado y también tiene que haber una política a nivel mundial de todo este problema y eso requiere de dinero y yo creo que fundamentalmente por ahí está el problema, digamos, de que no haya más desarrollo. En la actualidad, este año, por ejemplo, si uno dice por año cuánto se están realizando en este momento, se están desarrollando entre 40 y 50 nuevos antibióticos, ¿ya? Están en alguna fase, digamos, ya de estudio, más hacia estudios clínicos, ¿ya? Y de eso solamente un cuarto o un quinto va a llegar a término, que va a pasar la fase clínica, preclínica. Entonces, estamos en un problema serio. Yo creo que es bueno que ya se tome con la conciencia, digamos, que estamos en un problema súper grave. Por un lado, está la acción humana, digamos, de tener muchos antibióticos circulando en medios ambientales. Aquí está muy importante el concepto de una salud, ¿cierto? En que uno tiene que estar muy pendiente de lo que ocurre en la diseminación, digamos, de bacterias resistentes que son productos de la acción astrogénica, como tú bien dices. Pero también está un problema, digamos, de selección. Porque si bien es cierto, es verdad, de que las bacterias tienen mecanismos de resistencia, digamos, va por lo que todos ya conocemos, ¿cierto? Por un lado está la mutagénesis, ¿cierto? Las mutaciones que se producen espontáneamente y que conllevan finalmente que haya resistencia a antibióticos. Por otro lado, está el problema de mecanismos de resistencia inherentes de las bacterias, ¿cierto? Y que posiblemente fueron creados, digamos, en el transcurso de la evolución, fueron apareciendo producto de que eran mecanismos de resistencia a esos mismos antibióticos producidos quizás por otras bacterias, esa es una posibilidad, pero también por sustancias que eran similares, digamos, metabólicamente y que al minuto de exponer a esa bacteria a un cierto antibiótico resulta ser resistente, pero no porque en el proceso evolutivo estaba interviniendo esa molécula de antibiótico propiamente tal, sino que fue una cosa que se dio de esa manera. Entonces, existe todo este resistoma natural, ¿cierto? Que es muy importante vigilar, porque ese resistoma está en todo el acervo genético de las bacterias, ¿ya? Y es importante vigilar, de ver de que esos nuevos resistomas que vamos conociendo no vayan a ser transferidos, ¿ya? A bacterias que no lo tienen. Entonces, ahí hay todo un problema, digamos, que yo digo que va a ser como de vigilancia, de ver, bueno, qué es lo que naturalmente existe, cuál es el peligro que eso que existe se transfiera a bacterias patogénicas, que ese es el principal temor, ¿no? Y eso se hace, digamos, con el sistema de vigilancia de saber lo que tenemos y qué posibilidades que estas dos cosas se junten. O sea, que eventualmente una patogénica con una ambiental se junten y se pueda producir un intercambio genético ahí, que es una de las maneras como se adquieren la resistencia al antibiótico por transferencia genital horizontal, ¿cierto? Un mecanismo muy importante y lamentablemente los antibióticos están casi siempre, digamos, inmersos, digamos, en un elemento genético que se moviliza, ¿ya? Entonces, los integrones y la genómica, como uno lo quiera decir. Entonces, eso se va a transferir realmente si es que existe la posibilidad. Entonces, es muy importante en esta etapa vigilar qué tenemos y de qué manera eso que tenemos en el ambiente puede ser transferido a lo patogénico. Y ahí primero viene todo un estudio quizás de los genomas para ver cuáles son esas posibilidades, pero luego habrá que hacer estudios más bien de tipo experimental para ver la factibilidad. si es verdad que dos bacterias que se encuentren acá, efectualmente un patogénico con un ambiental, puede realmente transferir ese genoma. Te agradezco mucho esa pregunta, porque la verdad de que es algo que ya viene esta idea de la equidad de generar ciencia, es algo que ya se viene discutiendo hace algunos años y no es nada de fácil. Yo te pongo, por ejemplo, el caso de la Academia de Ciencias, aquí hay 36 miembros del número, de ellas solamente 6 somos mujeres. Pero la academia se ha propuesto tratar de ir paulatinamente mejorando ese aspecto, digamos, para lograr una mayor equidad y donde sí te puedo decir que sí lo hemos hecho bien en la Academia es que yo soy miembro de la directiva, son 6 personas los que somos miembros de la directiva, 3 son hombres y 3 son mujeres. Y la presidenta es la doctora Cecilia Hidalgo, premio nacional de ciencias, es mujer. Y una de las vicepresidentas es mujer, la profesora Dora Alpi, que también es premio nacional de ciencias, es mujer. Bueno, yo soy prosecretaria. Así es que, digamos, desde la academia sí estamos muy interesados, no solamente interesados, es más, estamos trabajando proactivamente en tratar una mayor equidad de género. Ahora, a nivel internacional esto también es algo que se está tratando de hacer desde hace algún tiempo y en aquello yo tengo una experiencia personal. Yo fui elegida en el año 2014 como vice chair de una división de la International Union of Microbiological Societies, la LUMSS, que asocia a muchas sociedades de microbiología en el mundo y tiene tres divisiones. Y yo fui vice chair, digamos, en el 2014, 2017, de esa división. Y me tocó organizar justamente un o dos meetings del 2017 que se hizo en Singapur. Y una de las cosas que nos propusimos es que hubiese equidad de género. O sea, de que la mitad de las conferencistas invitadas fueran mujeres y la otra mitad fuera hombres. Y que a todo nivel. Y la verdad de que no es tan fácil, no es tan fácil, no porque no hayan mujeres, porque si las hay, hay tremendas científicas, sino que a veces porque las mujeres tienen más impedimentos de repente para ir a una reunión y muchas de las personas, como me tocó hacerlo, no pudieron asistir, digamos. Pero por lo menos en ese caso, de lo que yo me acuerdo, en mi caso, llegué a un 40-60, digamos, 40% de género y 60% de género, lo cual fue bastante bueno. Pero estamos tratando de llegar a las... Después yo fui chair de esa división desde el 2017 hasta este año, ya dejé de serlo. Y también siguiendo el mismo principio de tratar de lograr la equidad de género. Así es que en las sociedades científicas también se está tratando, digamos, de lograr una mayor equidad de género. Ahora, como esto es un problema que se está tratando de abordar, se está integrando a las mujeres de manera paritaria, esto de alguna manera, de repente algunas científicas se ven sobrepasadas, porque quieren que participen en esta comisión, quieren que participen en esta comisión, porque todos estamos tratando de que sea todo con actividad de género. Y a veces las personas están sobrepasadas, porque ya están, por lo que se dice, sobrevendidas, ¿cierto? Yo creo que ahí en ese caso uno tiene que escoger qué es lo que puede tener más impacto. Es mi recomendación, pero no restarse. ¿Cierto? Porque yo he escuchado diversas opiniones de mujeres. Algunas personas dicen, bueno, pero es que claro, si me dedico mucho a estar en todas las comisiones, no puedo hacer mis cosas científicamente. Y tienen mucha razón. Pero por otro lado, tampoco la idea es restarse. Yo creo que uno no puede restarse. Solamente tiene que seleccionar aquellas instancias donde uno cree que puede tener un poquitito más de influencia para cambiar las cosas como están. Mira, a mí me entusiasma muchísimo. La verdad es que iniciativas como esta deberían ser más frecuentes. Primero, ¿por qué? Porque está integrando a nuestras nuevas generaciones. Si ya las personas que son más mayores ya van a salir también de ese tema, y tiene que entrar lo nuevo, y lo nuevo entre, digamos, con ganas de trabajar, me parece maravilloso. Y también porque son diferentes aproximaciones. Este problema, digamos, de la resistencia antibiótico no va a pasar solamente por el diseño de nuevos antibióticos, sino que va a pasar por lo que ustedes están proponiendo, que sea un inhibidor, un inhibidor del inactivador, en este caso, del antibiótico. Es una alternativa. Pero hay muchas otras también. Más desarrollo antibiótico, porque sí hace falta inyectar para que haya más desarrollo antibiótico, pero también quizá usar algunas aproximaciones no convencionales, como puede ser la apagoterapia, como puede ser el uso de la bacteriocina, en fin, como puede ser probiótico. Entonces, yo creo que hay que mirarlo todo desde un punto de vista más holístico, decir, digamos, que este es un problema de que no se puede ser abordado solamente con una aproximación, sino que con múltiples aproximaciones. Y yo creo que de esa manera, a lo mejor podemos, no sé, y espero, sinceramente así lo espero, que los números, digamos, que están apareciendo que son tan terribles y que en lo personal, digamos, he conocido algunos casos de personas que están con este problema de estar infectadas con bacterias resistentes y que no pueden sacarse algunas infecciones de enzimas, que es lo que hace que su calidad de vida sea muy mala. Incluso, desgraciadamente, también me ha tocado conocer de personas que han fallecido producto de esto. Yo creo que realmente todo lo que se puede hacer desde diferentes ámbitos merece todo el apoyo de la comunidad científica. Yo creo que es bueno que las personas, primero agradecer a las personas que están viendo este video de que se quieren interiorizar de un problema. Y la otra es que hacer un poquitito de propaganda acerca del uso antibiótico, que yo creo que ya va a estar bien cubierto en todo el material que ustedes están entregando, el uso responsable del antibiótico. Porque esto pasa, primero que nada, como así lo han visto ustedes seguramente con todas las entrevistas que han hecho, por un problema de educación. Entonces, es muy importante la parte educativa, en que uno ya sepa de que este asunto de los antibióticos es un problema serio y tiene que pasar por un problema de educación, a las personas, por un lado, también es un problema ambiental, también es un problema, digamos, claro, que también tiene que ser atacado a nivel de cómo se producen algunos animales, digamos, ya sea en avícolas, ya sea en la acucultura, ya sea en la ganadería, ya sea en todos los posibles lugares donde hay, como se llama, los animales que dan para el consumo humano, digamos, claro, la solución más fácil es que estén con antibióticos, para que no se infecten, para que no se infecten, para que crezcan mejor, para que tengan más peso. Y eso yo creo que ya no va más, yo creo que ya eso tiene que ser eliminado de esas prácticas, completamente en todo el mundo.